¡Argentinas por los derechos de hombre! Decenas de miles de argentinos se movilizaron hacia la Plaza de Mayo, a 40 años del golpe de Estado que instaló la última dictadura militar. El tono dominante de los actos fue opositor al presidente Mauricio Macri, a cuya familia atribuyen haberse enriquecido con la dictadura, y a quien también adjudican implantar una política económica similar a la de los generales del régimen. La visita del presidente estadounidense Barack Obama fue igualmente objeto de señalamientos. Con un gobierno que no está respetando los derechos de los trabajadores, que está haciendo despidos, que está sometiendo a los más vulnerables, creo que más con nunca tenemos que estar todos acá. Y además se suma la presencia de un presidente que representa un país que fue una parte muy importante en las dictaduras de América Latina. Los participantes rindieron homenaje a millares de muertos y desaparecidos, con los pañuelos blancos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza del acto. Las organizaciones de derechos humanos consideraron light la autocrítica del presidente Obama sobre la relación de Estados Unidos con las dictaduras latinoamericanas de los 70. Pero también ven algo positivo en el anuncio de la desclasificación de archivos de inteligencia sobre el régimen. Si sirve para aclarar, para sumar esclarecimiento en los juicios que se están llevando adelante, me parece que lo más importante, como dice el cartel, es que los juicios continúen y se lleguen a condena a los responsables, pero no solo militares, responsables eclesiásticos, responsables civiles. Las marchas se realizaban en simultáneo en plazas y avenidas de más de un centenar de ciudades del país sudamericano de unos 40 millones de habitantes.